El Consejo de Estado decidió anular el acto mediante el cual el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del César escogió a Carlos Emiliano Oñate Gómez como rector de la UPC en noviembre de 2016. En la decisión de la sección quinta, componencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, el alto tribunal falló. Declárese la anulidad del acuerdo 068 del 29 de noviembre de 2016, por medio del cual se designó como rector de la Universidad Popular del César en propiedad al señor Carlos Emiliano Oñate Gómez para el periodo comprendido entre el 9 de diciembre de 2016 y el 8 de diciembre de 2020. Las demandas de anulidad electoral contra Oñate Gómez fueron presentadas por Wilfrido Godoy Ramírez y Jaider Guerra Morales por separado, que luego, por acumulación, fueron unificadas según auto del 23 de mayo de 2017. Esta es la segunda vez que anula la elección de Carlos Oñate Gómez como rector de la UPC. La primera se produjo tras su elección como rector para el periodo 2015-2019, por fallas en el procedimiento al obtener solo cuatro votos y no cinco, como indica la normatividad interna. Tras esa primera anulación y subsalando el procedimiento, nuevamente el 29 de noviembre de 2016, el Consejo Superior Universitario eligió a Carlos Oñate Gómez como rector de la UPC para el periodo 2016-2020. Una vez surtido el proceso, Wilfrido Godoy Ramírez y Jaider Guerra Morales presentaron sus respectivas demandas ante el Consejo de Estado por considerar que Oñate Gómez fue elegido nuevamente de manera irregular. Ellos aseguran que con la elección nuevamente Oñate no se escogió al rector de los elegibles del proceso, según había determinado el Consejo de Estado en su sentencia anterior. Tras un largo proceso, el Consejo de Estado, en fallo del 3 de agosto pasado, decidió anular la elección de Carlos Oñate como rector de la UPC. Oñate Gómez dijo a RPT Noticias, a través de un funcionario cercano, que no se pronunciará sobre esta decisión, hasta tanto no conozca en su totalidad el texto del fallo y sea notificado oficialmente. En vista de que no se conoce el texto del fallo, se desconoce qué procede ahora en torno a la rectoría de la UPC y cuál es el paso que debe seguir el Consejo Superior Universitario. Con esta decisión regresa la interinidad a la Universidad Popular del Cesar y se genera una nueva crisis administrativa que afecta directamente a la comunidad estudiantil.